Perfecto, pues bueno, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes quienes nos acompañan en la transmisión vía Zoom y quienes nos siguen en la transmisión en Facebook, en un par de minutos más daremos inicio a la sesión que tenemos programado hoy del CIA permanente, que es la séptima. Entonces, tanto el maestro Osvaldo como un servidor, pues daremos a conocer de manera oficial la convocatoria del CIA 2020. Entonces, en unos minutos más comenzamos. Muchas gracias. 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 Muy bien, pues bueno, iniciamos con esta séptima sesión del SIA permanente, bien, tanto el maestro Osvaldo Rancés Castro Martínez y un servidor, el doctor Erasmo Velázquez y Garroa, vamos a coordinar este espacio, me voy a tomar la libertad de dar una breve semblanza del maestro Osvaldo, quien es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en procesos educativos, y actualmente está haciendo el doctorado en Ciencias de Educación Agrícola Superior por la Universidad Autónoma Chapingo, es profesor investigador del área de biología del Departamento de Preparatoria Agrícola, de igual forma de la Universidad Autónoma Chapingo, ha sido ponente y presentador de libros en diversos eventos científicos a nivel nacional e internacional, y es el presidente del simposio y seminario internacional de educación ambiental y desarrollo sustentable, SIA, desde el 2018, en donde el maestro Osvaldo y un servidor, pues este, junto con otros colegas, impulsamos este proyecto que ya va para un poquito más de cinco años, ¿no? Y su servidor, el doctor Erasmo Velázquez y Garroa, es licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas por parte de la Escuela Normal Superior de México, con una maestría en procesos educativos y doctorado en Ciencias de Educación Agrícola Superior por la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente estoy desarrollando una estancia postdoctoral con ASID en el centro de gestión, centro de gestión del desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero, y bueno, este, un he dedicado a la docencia e investigación en el, en temas de educación ambiental para la sustentabilidad, ambientalización curricular, transversalidad educativa y desarrollo comunitario, lo que me ha llevado a, este, a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, y aparte, pues, fujo como secretario general del, del CIA dos mil veintidós. Y, pues bueno, este espacio es para, eh, hablar a detalle, este, sobre la, eh, presentación de, de esta convocatoria que se publicó el pasado dos de mayo. Y, pues bueno, también aclarar, eh, dudas, preguntas, este, en, en función de lo que les pueda, eh, surgir al, al revisar estos materiales. Y cedo la palabra al maestro Osvaldo, quien va a, pues, abordar, eh, todas estas, este, características de, de, del proyecto, y, sobre todo, dando, eh, una, como, a manera de antecedente, que, eh, que es lo que todavía seguimos, eh, en desarrollo desde la sesión anterior, desde el, desde el CIA, de la edición anterior, que es el CIA dos mil veintiuno, en, en miras, de, eh, llevar a cabo la edición del CIA dos mil veintidós. Así que, maestro Osvaldo, adelante, te escuchamos. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, nos vamos a dar inicio a, a esta breve charla, eh, pues en miras de, de nuestro evento, ¿no? Nuestro magnoevento que tendremos en el mes de septiembre. Eh, estamos, eh, el día de hoy celebrando la séptima sesión de este seminario, eh, permanente, que han sido una serie de webinars que se han venido desarrollando aproximadamente cada tres semanas. Hemos tenido temas muy interesantes sobre, eh, gestión del agua, soberanía alimentaria, que hubo un tema de apicultura, otro específicamente sobre una relación de depredadores, y, o de control biológico prácticamente, en, en el cultivo de limón. Y, eh, se presentó ya un libro que fue producto de nuestro evento, eh, del dos mil veinte, ¿no? Y que se publicó en, en, a finales del año pasado. Entonces, estamos celebrando el día de hoy, eh, esta sesión con la finalidad de, de enfocarnos en nuestra convocatoria, y, eh, mencionarles en aspectos muy generales, en qué, de qué consta, eh, eh, cuáles serán, cuáles serán sus ejes temáticos, las fechas importantes, y la dinámica que estamos planteando en este momento es, la de modalidad híbrida. Más adelante les comentaremos, eh, para primer, eh, como primer punto, pues, se les da la cordial bienvenida a todos ustedes, a los que nos siguen en redes sociales, y voy a platicar un poquito de los antecedentes. Estamos ya planificados, ya estamos planificando, perdón, y listos para esta edición dos mil veintidós. Sin embargo, aún tenemos trabajo de la edición anterior. Eh, ustedes como público nos conocen, y saben que nuestra fortaleza es, además de la planificación de nuestro evento, darle continuidad a los trabajos seleccionados, eh, que son resultado de sus investigaciones y que fueron presentados en nuestras ediciones del CIE. Eh, hemos ampliado nuestro abanico de, de, de publicaciones, de publicaciones en el lugar, el sitio en donde se publican. Hemos llegado ahora a tener revistas, hemos tenido ahora otra editorial, y tenemos también, eh, una revista científica de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, los trabajos del CIE 2021, es decir, del año pasado, están en camino, eh, de, en, para publicarse en tres vías. La primera es, eh, de un libro que será, que constará de 17 capítulos, cada uno de ellos de, de un trabajo que se fue presentado en el CIE, que siguió una, una, un camino de revisiones, de, por parte del Comité Científico, por parte del Comité Organizador, que será publicado a través de la editorial Universidad Autónoma de Chapingo, y con ICBN y, y registro, en la propiedad, registro, perdón, ICBN. Este, eh, está pronto ya de iniciar, eh, trámites oficiales, formales, en la universidad, y esperemos que nos vaya bien, y en un par de meses estaremos ya dando la noticia de que ya te contamos con nuestro libro, en vez, eh, ya totalmente, eh, publicado, ¿no? Publicado y se dará, se dará a conocer a través de las vías, eh, electrónicas. Eh, otra vía también de nuestras publicaciones, eh, es, o fue, eh, este, este, para este año, una revista denominada, eh, de Agricultura Tropical, ¿sí? Serie Agricultura Tropical, que es una revista que la, la fomenta, la administra, la, la unidad URUSE, que es la unidad de Tabasco. Esta revista, eh, para esta revista se adhesinaron cinco trabajos, cinco trabajos que serán, eh, publicados, uno, eh, para el siguiente semestre, y cuatro ya fueron, eh, pues, dados, eh, como quien dice, de alta, y ya están listos, y pronto va a salir ya la, el número del primer semestre de esta revista, denominada Agricultura Tropical. Ahorita les dejamos el link, eh, en el chat, para que, o igual, si me puedes apoyar, Asmo, para que ustedes puedan visualizar, eh, las temáticas de esta revista, puedan ustedes, eh, pues, ver que ya este, en el primer semestre vamos a publicar cuatro trabajos, productos del CIA 2021, y uno más, eh, el, el próximo semestre. En el, eh, esta revista publica dos números anualmente, y en estos dos estamos participando. De hecho, más adelante les comentaremos que con esta revista seguimos teniendo este convenio, esta, esta colaboración, y para este año también algunos trabajos que cumplan con las medidas, que cumplan con las adecuaciones, y obviamente que sigan la ruta, de, eh, pues, de nuestro comité científico, podrán publicarse para, para el próximo, eh, el próximo año, ¿ok? Dentro de las programas más adelante. Eh, y la última es, eh, también como parte de, eh, en miras, y como parte de, de nuestro proyecto, hemos realizado estos, estos webinarios, ¿no? Estos webinarios que este, el día de hoy les comentaba, es la, la séptima ocasión, les presentamos hoy la convocatoria, estamos, eh, teniendo de manera organizada una serie de, de, de pláticas, en miras, en nuestro evento, el próximo, por ejemplo, webinario tratará de aspectos, eh, a desarrollar y a tomar en cuenta para los trabajos, eh, en extenso, que, que, que quieran postularse para esta edición, eh, que, que será para este dos mil veintidós. Eh, el CIE Permanente es su objetivo, ¿sí? Trabajar, eh, difundir el conocimiento, difundir nuestra convocatoria, nuestros lineamientos, apoyarlos a ustedes, ser, ser, eh, un vínculo, una, eh, pues, formar, una, una especie de apoyo hacia los que quieran participar en nuestro evento, que ya tenemos, eh, pues, pues, bastantes personas que han confiado en nosotros y se interesan y, pues, ya nos, nos conocen, ¿no? Entonces, para esta edición seguimos, eh, en miras de, de realizar un buen evento, un evento que, que, que de nuestra parte tendremos toda la intención de hacerlo bien y, eh, pues, metodológicamente hablando, pues, hablamos, vamos avanzando y el día de hoy les presentamos la convocatoria, ¿no? A continuación, el doctor Erasmo les hablará ya de aspectos específicos de esta convocatoria, ¿sí? De manera muy general, ¿no? No se va a ahondar bastante en cada uno de ellos, la, la, la convocatoria es pública, ya se encuentra en nuestras, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, igual ahorita, eh, se les envía el link a través del chat y ustedes pueden descargarla y revisarla minuciosamente. El día de hoy se va a presentar de manera muy general y, pues, también la intención es que ustedes, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, pues, sean bienvenidas, ¿eh? Pues, nuevamente, agradecemos su, su asistencia y por el momento le doy la palabra al, al doctor Erasmo. Adelante, dejo de compartir para que, este, si gustas proyectar la, la convocatoria, pues, adelante. Y gracias, ahorita continuamos. Con todo gusto, muchísimas gracias, maestro Osvaldo. Cuando ya publiqué el enlace del, de la liga, de la revista serie Chapingo de Cultura Tropical, en donde, como mencionaba el maestro Osvaldo, este, se seleccionaron, bueno, fueron un total de cinco trabajos que pasaron con este proceso de evaluación y arbitraje y eran ad hoc con la temática de la revista y que se postularon allí. y, 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 y 17 trabajos que se van a publicar como capítulos de libros que pasaron por un proceso riguroso de, de evaluación. Entonces, maestro Osvaldo, si lo podría compartir en Facebook esta liga que puse en chat, en Zoom, te lo voy a agradecer muchísimo. Este, y bueno, también yo voy a compartir pantalla. Y les voy a mostrar la página, esta es nuestra página de Facebook de, del Simposio Inseminario Internacional de Educación Ambiental en donde constantemente, pues, estamos compartiendo información en, este, en función de este proyecto. Eh, esta es la página del, eh, la página web del, del, del CIEA, del Simposio Inseminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, que en esta edición sería el quinto simposio y cuarto, perdón, el, el cuarto simposio y el quinto seminario, el cual, como mencionábamos, este, se fundó en el dos mil dieciocho y desde esa fecha lo hemos desarrollado cada año. Eh, ustedes al ingresar a la página www.cia.org.mx van a encontrar un menú de opciones, entre ellas aquí aparece la opción que dice convocatoria, se van allí. Y, eh, les va a aparecer, de manera, digo, general, esta imagen que les compartió el maestro Osvaldo, que es el póster, este, las fechas que se va a desarrollar del veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre de este año, prácticamente ya estamos a menos, este, bueno, prácticamente serían como cuatro meses en el desarrollo del evento. Entonces, van a encontrar en, en la página web, eh, una galería de imágenes que, eh, que plasman la convocatoria. Entonces, tanto está en la galería de imágenes como en esta opción, donde dice convocatoria CIA, eh, ahí es donde ustedes pueden descargar en formato PDF dicha convocatoria. En las próximas semanas haremos una actualización, pero si hay una actualización mínima, entonces les voy a comentar, estoy dándole clic, eh, eh, para ingresar a la convocatoria. Y, y bueno, aquí ya, ya aparece la convocatoria, que, eh, que va a ser en una modalidad híbrida, es decir, que para esas fechas del veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, se tienen contempladas actividades de forma presencial y, eh, y vía remota, de forma virtual. Aquí estas son las instancias, eh, de la Universidad Autónoma Chapingo, que este, que, que, que han apoyado y que han respaldado a este proyecto, comenzando por el Departamento de Preparatoria Agrícola, seguido del Departamento de Mecánica Agrícola, el Centro Regional, el Centro Norte, entre sus siglas, el Cruzen, eh, hay dos centros de investigación que respaldan el proyecto, uno de ellos es el Centro de Investigación, en Biología, Educación Ambiental y Agricultura Orgánica, que es el CIBAO, que, eh, desde el dos mil diecinueve, a, a partir, este, bueno, nos ha apoyado a través de la doctora María Sol, eh, Robledo, y del doctor, este, eh, y Gineo Arias. Y, eh, y ahora en este año se incorporó el Centro de, de investigación e innovación agroalimentaria del trópico, que es el CIBAO, liderado por el doctor Roberto González, este, adscrito a la Unidad Regional Sur-Sureste de la Universidad Autónoma de Chapingo, que entre sus siglas es Uruse, ubicada en Tabasco, como lo mencionaba el maestro Osvaldo, y también, eh, el programa ambiental universitario, este, nos ha apoyado desde el dos mil, eh, veinte, eh, a cargo del doctor Jonás, este, eh, Montalbán. Y, bueno, la, eh, el derivado de este proyecto, el, el año pasado se fundó la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sostenible, este, eh, eh, presidido por un servidor, pero, bueno, quien, eh, el maestro Osvaldo, la doctora Enriqueta, eh, el doctor Juan Manuel Ramírez, la maestra, eh, Alejandra Villafuerte, y el maestro Héctor Becerra, pues, este, eh, el, somos los que, eh, conformamos, o la, la, la estructura, pues, orgánica de, de dicha red. Entonces, a través de estas, eh, instancias, es, realizamos esta convocatoria, pero, eh, también hemos tenido colaboraciones con otras instituciones, eh, hemos, eh, para poder utilizar los, los logos y también, este, eh, darles el crédito por el, por el respaldo, por el apoyo de, 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 de estas, eh, instituciones tanto nacionales como extranjeras, pues, llevamos a cabo una serie de, de, digamos que de trámites. Entonces, este, aún no hemos concretado con todos esos trámites, pero para no atrasar la publicación de dicha convocatoria, por eso, este, eh, eh, no integramos por ahora estos, estos logotipos, pero lo vamos a hacer en las próximas semanas, iría en la segunda página de nuestra convocatoria. Ya hay instituciones que han corroborado su colaboración, como es el Centro de Gestión del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde actualmente me encuentro haciendo una estancia postdoctoral. El, también, este, eh, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, este, a través de la, en este caso, bueno, de la Facultad de Ingeniería Ambiental, este, también ha, ha, ha confirmado la colaboración en, en este proyecto, este, la Universidad CESMAC, ubicada en, en el sureste, de, eh, bueno, en la parte sur de, de Colombia, este, entre otras universidades que, este, que han sus, han sumado a este proyecto y que, este, eh, en, en la actualización que haremos en esta convocatoria lo, lo señalaremos en la segunda página. En la convocatoria van a encontrar una breve, eh, introducción acerca de, 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 de este proyecto, cuáles son los objetivos que, que, que hemos, eh, tratado de, 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 de alcanzar, eh, derivado, pues, de, de todos esos años de trabajo, ¿no? Y de, y de mantener, eh, esta constancia, este, eh, y este trabajo, un equipo que nos ha caracterizado y, 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 en, en, en miras de, 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 de lograr, pues, todos estos propósitos, ¿no? Así mismo, bueno, en, en el dos mil dieciocho empezamos con seis ejes, ejes temáticos, eh, ahora para el dos mil veintidós, en, en esta edición del CIA tendremos diez ejes temáticos, por lo regular, eh, un, cada año se ha agregado un eje temático más, el, en la edición anterior eran nueve ejes temáticos, ahora son diez, porque se agregó, eh, este eje temático que lleva por nombre la educación ambiental ante los retos de la violencia. Algo de lo que nos ha caracterizado como proyecto es de que, eh, hemos conformado un grupo, eh, multidisciplinario e interdisciplinario y hemos tratado de, eh, eh, abordar diversas problemáticas sociales desde esta perspectiva ambiental. Entonces, este eje temático, este, eh, que fue, digamos que diseñado por la doctora Enriqueta Tello, que aquí la veo, eh, conectada y espero que en breve también pudiera participar en este espacio. Y, eh, el maestro, eh, Julio Chávez, pues, eh, eh, mencionan que el objetivo de este eje temático es identificar la relación entre la, los problemas de violencia y sus consecuencias en el desarrollo humano y el medio ambiente. Y entender, eh, estos procesos de vulnerabilidad requiere de estudios multiintegrados que sean capaces de analizar o transformar medios de vida, de vida hacia una convivencia positiva entre la relación humano y naturaleza. Entonces, aquí está la, la, la invitación a que conozcan las, eh, las características de, de este eje temático y, bueno, y de los demás que hemos venido trabajando en eventos anteriores. El desarrollo del evento, como les mencionamos, va a ser del veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre. Aquí podrán, eh, ver, eh, cómo va a ser estructurado. Eh, en semanas previas al evento se va, eh, a dar la, primero desde un mes antes una programación preliminar y semanas antes del evento ya la programación definitiva, que esta se va a organizar en función de el total de participantes que tengamos en, de una modalidad presencial y una modalidad virtual. En función de, de eso, se, eh, especificarán las actividades en, en dicho programa. Entonces, eh, también se contempla, eh, dentro del programa, este, una actividad posevento, que es una visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, pero ya sería para el, eh, primero de, de, de octubre. Es decir, un día después de que se finalice el, el evento. En, en la convocatoria encontrarán los lineamientos para la construcción del, del resumen de ponencia y documento en extenso. Cabe señalar que para, eh, poder participar como ponentes en el, en el CIA solo basta con, eh, presentar un resumen de una página, pero que tenga todas estas características que aquí lo señala, que son cinco. Entonces, una vez que, eh, que la persona que desee, eh, 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 brindar o participar con una ponencia, eh, en este caso con una exposición, eh, si es una ponencia oral, que, eh, con una duración de quince minutos, este, que ahí indica, bueno, ahorita vamos a ver, eh, cómo va a estar dosificado esos tiempos, o, eh, presentando un cartel, el primer requisito es, eh, postular, el, este resumen con dichas características. Eh, una vez acreditado el resumen, pues ya se le, eh, continúa con el proceso para que, este, eh, pueda, eh, ya sea, si va a ser de una ponencia oral, diseñar sus diapositivas o el material que va a ocupar, este, para, para, eh, realizar dicha exposición, o si, eh, va a presentar la idea de la modalidad de cartel, eh, la convocatoria señala las características de este cartel. Entonces, eso es para la ponencia, pero hay la posibilidad de que postulen un documento en extenso o un manuscrito en el cual la convocatoria señala que, eh, tiene, eh, bueno, que deben cumplir con una serie de requisitos o características para que, eh, este manuscrito o este documento en extenso sea, eh, considerado para publicarse como capítulo de libro en, en un libro digital que, que hemos, este, desarrollado y que, bueno, eh, tanto el maestro Osvaldo como otros profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo que forman parte del comité organizador de, de este simposio, este, realizan las gestiones ante el departamento de publicaciones de esa misma universidad para, eh, el respaldo institucional y para la asignación del ICBN. Y ahora en esta edición, como lo mencionaba, eh, el, también el maestro Osvaldo, tenemos la posibilidad de postular, eh, estos trabajos siempre y cuando sea de la temática, tanto para la revista serie Chapingo Agricultura Tropical, como, eh, hay un, otra revista, eh, de la Universidad CESMAC, que aún está por concretarse, porque ya sea que sea la revista, eh, eh, electrónica en pedagogía y educación, en educación y pedagogía, perdón, o la revista, eh, de ciencias sociales, investigó un IREP. Entonces, eso está por concretarse en los próximos meses, pero el, el hecho de que, eh, hemos, eh, llevado estos procesos con, eh, mucha cautela, con un rigor académico, este, sin omitir tantos, eh, eh, bueno, sin descuidar, eh, aspectos que demeriten, eh, su calidad o, sobre todo, eh, que, eh, lo, lo importante de estos documentos que aporta el conocimiento, que esas, este, experiencias o, o trabajos, este, o resultados de investigación, eh, tengan una estructura que puedan aportar al, al, al conocimiento, se consideran para este tipo de publicaciones. Al final de esta sesión, vamos a, a, también andar, eh, a, a invitarlos a otro webinar en donde ya se va a especificar, eh, más bien, vamos a invitar otro webinar que va a ser el, en el próximo mes en donde se va a especificar todas estas características del documento en, en extenso para las personas que sí decidían postularlos. Aquí, eh, aparece cuáles son los lineamientos para la elaboración del cartel, eh, digital y el video de, de su presentación. Les pedimos que quienes participen en la modalidad de cartel también elaboren un video por dos cosas. Uno, por sí, eh, por cuestiones técnicas. Ellos, no, llegasen a estar en, en el momento de la presentación de los carteles, se pueda compartir este video. Y otra, aunque sí pudieran estar, pero este video nos, este, sirve como material de difusión, que en nuestro canal de YouTube lo, lo hemos difundido, así como las, eh, las ponencias que, por ejemplo, se presentaron en el dos mil once, que, eh, de manera paulatina, se han, este, publicado en, en dicho canal para efectos de divulgación. Entonces, aquí en la convocatoria lo señala, los lineamientos para, eh, la presentación de ponencias, que era lo que les mencionaba, qué características, eh, debe tener, si son ponencias orales, contarán con quince minutos de participación, doce minutos para presentación, tres, eh, para preguntas y y respuestas, eh, en este caso, eh, para la edición SIA dos mil veintidós, estamos considerando dos secciones adicionales en el desarrollo de una, de una mesa de trabajo, en donde van a haber, eh, una sesión, digamos, un espacio intermedio de diez minutos, para que, eh, las ponencias que antecedieron a dicho espacio, este, eh, si hay algún ponente que quisiera agregar alguna parte, eh, complementar alguna parte de su trabajo, o en su efecto, este, un, alguno de los participantes le surgió alguna pregunta o reflexión en función de esas ponencias, lo puedan mencionar en ese, en ese primer momento, en ese primer momento o espacio, y posteriormente, al final del desarrollo de las ponencias de esa mesa de trabajo, eh, habrá un espacio de cinco minutos como para, para, eh, para dar cierre a, 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 a dicha, a dicha sesión o a dicha mesa de trabajo y las, eh, digamos, que reflexiones que puedan, eh, eh, surgir, ¿no? Y ahí el moderador de, 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 de esa mesa de trabajo va a ser quien va a conducir dicha, esa parte, ¿no? Y bueno, aquí como les mencionábamos, este, eh, cuáles son las características con las ponencias en extensos, que, eh, eh, cuáles serán contempladas para su publicación, que les decíamos que para este dos mil veintidós, eh, tenemos tanto, eh, el libro digital que hemos editado, empezamos en el dos mil veintiocho, del dos mil dieciocho, perdón, con una publicación, en el dos mil diecinueve fueron dos publicaciones, o sea, dos libros, en el dos mil veinte fueron tres, y ahora en este dos mil, eh, veintiuno fue solamente un, un libro, pero bueno, se consideraron cinco artículos para, para esta revista, que, eh, que los artículos pasaron, o sea, pasaron como cualquier otro artículo que se postulara en esa revista, por un proceso de arbitraje, pero, eh, el, el hecho de, de que, eh, tuviesen, eh, digamos que el apoyo o el respaldo del comité científico del CIA, en dar, este, eh, las retroalimentaciones y observaciones a los autores de correspondencia para fortalecer esos trabajos, hizo de que una vez postulándolo a la, a la revista, este, eh, fueran consideradas en la primera evaluación a par ciego, que se desarrolló, ¿no? Este, y bueno, y esta tercera revista, como les digo, está todavía por, por, por definirse, pero ya sea que, eh, eh, estas revistas institucionales pertenecientes a la Universidad SESMAC en Colombia, ya sea que sea del lado, del lado, del área de la educación o del área de las ciencias sociales. Y todo este proceso editorial de las publicaciones se va a desarrollar para el próximo año, pero durante este periodo previo al evento, pues se les, eh, considerará como, eh, bueno, pues todos estos, este, eh, aspectos que deben de, de tomar en cuenta. ¿Verdad? Y, eh, más abajo de la convocatoria. A ver. Distante. Listo. Eh, vienen las fechas importantes, que es la publicación de la convocatoria, que fue el pasado 2 de mayo. La fecha de límites para enviar resúmenes y recibir el dictamen de participación va a ser hasta el 15 de agosto. Invitamos a las personas que, este, que estén interesados en participar como ponentes, que, bueno, que puedan considerar estas fechas para que no, este, eh, el, se sientan muy presionados, ¿no? Al, al enviar, eh, estos trabajos, porque, eh, ahorita les voy a, les vamos a mostrar en el, en la, eh, aparte de lo que dice la, la convocatoria, hay, eh, archivos o ejemplos que ejemplifican, eh, estos procesos, y que, bueno, eh, les puede ayudar en, en eso, ¿no? La, los resúmenes se publican en un libro de, de resúmenes a manera de memorias, entonces sí es muy importante que tengan la estructura solicitada para estos procesos de, de edición. La fecha límite para recibir ponencias en extenso es el 31 de agosto, eh, y ya de, eh, a partir, bueno, de, de esa fecha, nosotros ya consideramos qué trabajos cumplen con los lineamientos solicitados en la convocatoria y cuáles desafortunadamente no, y los que cumplen son los que, eh, siguen este proceso editorial, en donde, eh, al cumplir con estos, eh, estas características, eh, nosotros hemos desarrollado cuatro etapas o cuatro fases. Entonces, eh, la, para que un trabajo sea, sea publicado por, por, por gestiones de, de quienes lideramos y organizamos este proyecto debe de cumplir esas cuatro fases, en donde la primera fase es la, la revisión a par ciego. La segunda es la, corroborar que se hayan integrado las observaciones, si se, si se acreditó la primera fase por parte de los, eh, evaluadores a par ciego. La tercera fase es la revisión por parte de quienes van a ser los coordinadores de la obra o los que, eh, 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 coordinan el proceso editorial de la, del volumen de la revista. Si, eh, los coordinadores o el editor, eh, eh, encuentra, eh, algunos aspectos que se deben de atender y, y no lo realiza el, el autor de correspondencia, pues no va a poder, este, pasar a la última fase. Y, y, y por tanto, pues el, el trabajo no, no podrá ser publicado. Y la última fase es corroborar que con todas esas observaciones, el, eh, 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 no, no exista más de un 15% de, de similitudes o que, eh, se llegue a detectar cuestiones de, de plagio a través de, de un software, este, antiplagio que, que, que ocupamos, ¿no? Ya sea Turnitin o CopySpider. Entonces, eh, cumpliendo esas cuatro fases es de que ya el, el, el trabajo, pues ya se considera, ¿no? Para, para que sea publicado. La notificación de dictámenes, este, será hasta el, a más tardar hasta el 31 de agosto. La publicación final del programa sería hasta el 11 de septiembre. Eh, previo a, a esta fecha se dará una versión preliminar para que, este, los, eh, los participantes lo tengan en cuenta. El límite de, eh, la recepción de la versión digital de carteles y videos de presentación para quienes van a participar en la modalidad de cartel es el 18 de septiembre. La fecha límite de pago es el 21 de septiembre. La realización del evento es del 28, bueno, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Aquí están las cuotas de inscripción. Hay dos modalidades de cuotas de inscripción, tanto para el participante, eh, que los lo hará totalmente virtual desde el lugar en donde se encuentre conectado con un dispositivo y quienes van a participar de forma presencial. Asimismo, los costos aparecen que, que, bueno, si, si, si el pago se hace antes del 31 de agosto, será un poco menor a quienes lo realicen a partir del primero de septiembre. Entonces, las personas que, que desean participar, ya sea en la modalidad virtual y, eh, en la modalidad, este, eh, o ya sea en la modalidad presencial, pues, este, pues, pueden considerar estas opciones. Si realizar el pago antes del primero de agosto o después del, este, del primero de septiembre. Y, asimismo, bueno, eh, quienes, eh, estén interesados en formar parte de la red y, este, eh, eh, de adquirir una suscripción que, en la, en la página, este, www.remefat.org.mx, eh, indica el proceso para afiliarse a la red mexicana de formadores ambientales para el desarrollo sostenible AC, eh, cuentan con un descuento preferencial en, este, en, al distribuirse al SIA. Entonces, ahí le pediría, por favor, al maestro Osvaldo, si podría compartir la página, eh, de la, de la Remefat, la página web, y en especial en la sección en donde vienen la, los requisitos para afiliarse, tanto a quienes nos siguen en Zoom, como los que nos siguen en, en Facebook, se lo, se lo agradeceré muchísimo, maestro. Y, bueno, eh, esto, eh, aborda la, la convocatoria, asimismo, que, cuáles son los beneficios que incluye, eh, el, el haberse inscritos como participantes de forma virtual, porque no solamente pueden participar ponentes estudiantes o ponentes profesionales, también pueden, este, participar asistentes que no necesariamente van a presentar una ponencia, sino que van a, 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 a escuchar o a ver, este, las ponencias que más les sea de su interés, este, tomar algún taller de los que vayamos a desarrollar, y las demás actividades que se integra en, en estos días del, del evento, incluso hasta la actividad post-evento, ¿no?, que es esta visita a la zona arqueológica de Teotihuacán el primero de, de octubre. Entonces, aquí van a encontrar de manera detallada esos beneficios del participante, eh, virtual y del participante, eh, que lo haga de forma presencial. Los datos de inscripción. Y, bueno, eso es todo lo que contempla la, eh, la, la convocatoria del, del CIA. Y antes de cederle nuevamente la palabra al maestro Osvaldo, este, les voy a mostrar ahí mismo en la página. Silenciaste tu micrófono, Eraduco. Ah, una disculpa, sí, en la, en la sección, eh, les decía, ahí mismo les voy a mostrar en la página web, este, en la, en la sección de convocatoria. En la, en la parte de aquí abajo dice descarga. Hay un manual de participante que, bueno, que construimos con la opción de brindarle más elementos a quienes deseen postular un manuscrito o un trabajo en extenso, que deben considerar. Hay un ejemplo de un trabajo en extenso, que lo pueden descargar. Hay un ejemplo de resumen. O sea, las personas que, que van a participar como ponentes, primero que nada tienen que mandar el resumen. Y una vez, eh, aprobado el resumen, ya ellos deciden si, eh, envían o no el trabajo en extenso. Pero con el resumen ya pueden, ya están, digamos, que, eh, eh, ha aceptado su participación como ponentes. Entonces, este, eh, y ya tomarán la decisión si desean enviar o no el extenso para someterse a evaluación y que sea considerada en las publicaciones que ya mencionamos. Aquí aborda, este, eh, varios tipos de, de, de manuscritos o de trabajos en extensos que, eh, para el próximo webinar del día, no sé si me ayudas ahí, maestro Osvaldo, me parece que es el nueve de, de, de junio. Porque si, no, es para corroborar la fecha. Sí, es el nueve de junio. El jueves nueve de junio, el doctor Juan Manuel Rivera y el, y el maestro Juan Camilo Fontalbo van a, a darnos un webinar en donde aborden, ah, de manera muy detallada, todos los elementos que deben de considerar, eh, en los trabajos en extensos para que, eh, la postulación, eh, por parte de, de, de los participantes sea de forma muy exitosa, ¿no? Y asimismo, aquí pueden descargar, eh, una propuesta para hacer sus diapositivas y para hacer el póster. Entonces, eh, la invitación está para que ustedes exploren la, la, la página web y, pues, bueno, puedan, eh, encontrar, pues, esta información que les sea de gran ayuda. Y ahora sí, les cedo la palabra al maestro Osvaldo, este, que va a dar cierre a, a dicha presentación y de ahí pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Aquí, pues, para dar, ya, este, pauta a la participación del, del público, si es que hay algunas dudas, preguntas, eh, pues, es un poquito de los antecedentes, las ediciones anteriores que ha tenido, eh, nuestro evento, eh, estamos en la edición dos mil veintidós, es la quinta ocasión que, que realizamos, o vamos a realizar este, este evento, nosotros comenzamos en, en dos mil dieciocho, y desde entonces nos hemos caracterizado por ser un evento serio que representa la Universidad Autónoma Chapingo y que, eh, tenemos una visión muy clara de mejorar, eh, año con año. Eh, para el dos mil diecinueve, por ejemplo, innovamos, eh, hay algunas actividades culturales, algunas visitas a la universidad, aquí, pues, aún no estábamos en, eh, o era una, eh, una época en donde todavía no se había presentado la, la pandemia, tuvimos países siempre internacionales invitados, y para el dos mil veinte y dos mil veintiuno, pues, esta edición, es las ediciones de los últimos dos años, pues, se han, eh, se han orillado y, y, y fue una oportunidad, fue una oportunidad, eh, esta crisis sanitaria que vivimos desde el año dos mil veinte, en la cual, eh, sobresalimos, en la cual, eh, la aprovechamos, incluso, ahorita les voy a mostrar una tabla donde tenemos, pues, los números, la productividad de nuestro evento, y para el dos mil veinte y dos mil veintiuno, pues, creció, ¿no? La virtualidad, ah, aperturó nuevos, nuevas formas de interacción a la distancia, y, pues, esto continuó, el, el proyecto no se detuvo, es momento en el dos mil veinte, dos mil veintiuno, se desarrolló de manera virtual, también implicó nuevas, eh, nuevos, eh, estrategias, nueva metodología a seguir, pero, eh, continuamos con este proyecto. Por ejemplo, esta, estos son los alcances que hemos tenido a lo largo del dos mil dieciocho hasta el año anterior. Por ejemplo, eh, vean cómo comenzamos con cerca de cuarenta y seis ponencias, conferencias magistrales, presentación de libros, etcétera, ¿no? Y publicaciones con en libros, vean ahí, por ejemplo, la fortaleza que les comentaba hace un momento, eh, en torno a la divulgación de los, de los trabajos científicos, siempre nos ha caracterizado y se nota un crecimiento. Por ejemplo, eh, para el CIA dos mil veintiuno, ahí está la revista, la revista científica y un libro, ¿sí? Para el dos mil veinte tuvimos tres, es decir, vamos creciendo, vamos, eh, en este caso aperturando ahora la publicación en revistas de tipo científico, eh, tenemos un gran número de, de ponencias, los mantenemos, ¿sí? Conferencias magistrales, carteles, y presentaciones de libros, talleres, que, pues, ya hemos, bueno, y aquí, por ejemplo, perdimos, pues, en dos mil veinte y dos mil veintiuno, perdimos estas listas guiadas por la virtualidad, sin embargo, en esta modalidad presencial se van a ofertar, se van a ofertar para los que asistan presencialmente a la universidad, ¿ok? Incluso, eh, ya hablaba el doctor Erasmo sobre una actividad todavía post-evento, que es una visita, eh, al, a las pirámides de Trotihuaca, ¿no? Que también eso se implementó en el dos mil diecinueve y fue todo un éxito. Obviamente, tendríamos que, para esta ocasión, seguir las medidas sanitarias y cuidarnos en todo aspecto. Y, pues, bueno, eh, ¿me quiere mostrar al final? Bueno, ok, este, pues, vamos a dar pauta a, a, a la interacción del público, a, si hay preguntas, si hay dudas, se les ha, en este momento y durante la, durante la, la sesión del día de hoy, se les ha dado los, los links de, de acceso a la convocatoria, a nuestra página web oficial, a nuestras redes sociales, a un, al proyecto que también como equipo tenemos, que es la Red Mexicana de Formadores Ambientales, para el Desarrollo Sostenible, eh, ahí está, pueden, eh, incorporarse, pueden revisar las actividades, pueden revisar, eh, que, quienes conformamos, eh, la organización de este evento, también somos quienes conformamos a esta Red Mexicana de Formadores Ambientales. Échenle un vistazo, revisen la convocatoria, ahí están los pormenores, ya, el día de hoy, la finalidad, es presentar a grandes rasgos, dicho, dicha, eh, pues, escrito esta convocatoria, que, que estamos, ya desde, eh, a principios de este mes, el 2 de mayo, se publicó, y se difundió a través de las redes sociales, también está, en la, ahorita les, les comparto, también está nuestro evento, siempre les comento, representando a la Universidad Autónoma Chapingo, está en su página oficial, nuestro evento, está en su, también, eh, hace, eh, un par de semanas, fue compartida en la, en, en Facebook, en el Facebook oficial de Chapingo, también, eh, ahí se le dio difusión, entonces, los alcances, eh, son, eh, pues, buenos, eh, consideramos muy buenos, y, eh, esto ha sido gracias a, a, a toda la participación de todos ustedes, y, pues, vamos por más, ¿No? Vamos, eh, encaminándonos a una edición, pues, muy, muy particular, que será esta, dos mil veintidós, porque retornaremos a algunas actividades presenciales, sin dejar de lado, las personas que, como así lo, lo, lo quisieran, cada uno de ustedes elige la modalidad que quiere, presencial o virtual, pues, también nos sigan a la distancia, ¿No? Por cuestiones, eh, ya sea de prevención, cuestiones de salud, o simplemente, eh, si hay gente que prefiere hoy en día, la, la virtualidad, pues, adelante, ¿No? Por eso estamos abiertos a esta modalidad híbrida, que será, eh, presencial y virtual al mismo tiempo. Entonces, de nuestra parte, eh, ofreceremos siempre nuestras mejoras atenciones, nuestro mejor empeño, para que esta edición dos mil veintidós sea, eh, lo mejor posible para todos nosotros. Gracias, y, eh, Erasmo, si puedes moderar ahora la participación de, del público, en algunas precisiones que, que pudieron faltar, adelante, Erasmo, gracias. Con todo gusto, eh, Osvaldo, y bueno, igual, si, eh, esta, estos enlaces que mencionas, que están publicadas en, en los sitios oficiales de los otros, no, Chapingo, este, eh, te lo puedes compartir, quienes nos siguen en Zoom, quienes nos siguen en la transmisión de, de Facebook, ese, por favor, y bueno, quienes nos siguen en la transmisión de Zoom, comentarles de que, eh, ya, eh, fue publicado el formulario para registrar su asistencia, como parte de las actividades del CIA permanente, este, y antes de, de, de ceder, eh, la palabra a alguien que, este, que, que quiera hacer alguna pregunta, o si, eh, también, por favor, quienes nos siguen en Facebook, tengan alguna pregunta, por favor, escríbanos en los comentarios, y bueno, antes de eso, es mencionar que, de, de, del CIA, de ediciones anteriores, en, en vísperas, de, del CIA 2022, este, se ha logrado diversos, este, eh, digamos, eh, productos, ¿no? No solamente es la publicación de libros, de, de artículos, eh, también ha sido la, de, la difusión de, de, de todas estas, este, experiencias, de todos estos proyectos que se han desarrollado a través, eh, ampliando las redes sociales. También, este, maestro Osvaldo, si nos podías apoyar en compartir la página de YouTube que tenemos de la red, en donde, de manera paulatina, se están subiendo las ponencias que se desarrollaron en la edición anterior, y, este, estos webinars, que de parte del CIA permanente, y, y actividades que se han, este, desarrollado a través de, 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 de cada edición del CIA, porque el CIA es un espacio, o es un escenario, en donde, este, eh, participan, no solamente académicos, sino miembros de, de, de diversos, o sea, civiles, colectivos, del sector, del sector gubernamental, que, este, que, que a través de, 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 de compartir estas experiencias, este, nos ayudan, bueno, a, a generar estos lazos de cooperación, que nos, eh, permite, este, eh, en desarrollarnos en, en, en otros ámbitos, este, que, que nos permite crecer como proyecto. Asimismo, también es un espacio para estudiantes de licenciatura, posgrado, que presentan sus avances, o resultados de investigación, y que, bueno, estos se ven fortalecidos con las retroalimentaciones, tanto de manera verbal, como escrita, eh, de, 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 de demás participantes que son expertos en el área, o quienes conforman el comité científico. Entonces, eh, eso es, digamos, que una de las fortalezas de este proyecto, y pues los invitamos a que se sumen, a que, a, a que participen en la edición CIA 2022, y este, y que cada vez, bueno, eh, sean, sean más, y que, y que este proyecto, pues, este, eh, trascienda en miras, sin perder el objetivo, de que impulsar una educación ambiental para sustentabilidad, este, eh, de una forma multidisciplinaria, que, eh, de diversos, este, um, especialistas, o personas que, que interactúan, o que, eh, forman parte de la asociación civil, desde su área de expertismo, área del conocimiento, pues, aporten a, a, a la construcción de, de un bien común, a través de, 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 de una educación, este, ambiental totalmente integral. Entonces, dicho lo anterior, este, si, si alguien, eh, tiene, bueno, que está conectado aquí en la sala, este, quisiera participar, pues, con todo gusto, este, les demos la palabra, y también si alguien se anima en, en escribirnos en los comentarios, en la transmisión de Facebook, este, pues, eh, lo, lo haremos, este, lo compartiremos en este espacio. Bueno, que alguien, este, eh, se anima a participar o que nos comparta sus comentarios, este, doctora Enriqueta, muy buenas, eh, tardes, bienvenida, y bueno, eh, un señor, podrías compartirnos en función de, del desarrollo de este proyecto en especial, de este nuevo, nuevo eje temático que se integra para la edición CIA dos mil veintidós. Sí, hola, buenas tardes. Pues, de alguna manera ya lo has comentado, este, es muy importante, ¿no? Ir innovando, incorporando, ¿no? Los nuevos temas, eh, y bueno, el, el nuevo eje que tiene que ver con el tema de género, el tema del, el manejo ambiental, pues, es con la finalidad de ir rescatando todos estos temas que están asociados con el manejo de los recursos naturales, con el despojo del. Me parece que ya nos escuchamos a la maestra Enriqueta, o. Sí, parece que tuvo problemas técnicos la, la doctora Enriqueta, porque ya, este, eh, ya no aparece aquí en la sala, este, este, pero bueno, en lo que se vuelve a conectar, este, y aprovechando los minutos que nos restan, no sé si alguien más, eh, tenga, eh, alguna pregunta al respecto, este, o algún comentario. En la, bueno, eh, en, en, en la convocatoria aparece que, eh, que quienes desean participar como ponentes, este, lo pueden, pueden, eh, mandar su resumen al correo SIA Chapingo, este. Perdón. Eh, adelante, doctora Enriqueta. Perdi la señal, disculpa. No, 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 no te preocupes, adelante, la escuchamos. Me parece que la, la doctora Enriqueta está teniendo problemas técnicos, este, para, para poder, eh, interactuar, y, bueno, este, eh, mientras, eh, si logra conectarse y que, si alguien más, eh, se anima a participar, leo el comentario de la doctora María Joaquina Sánchez, que también es, forma parte de, de, del comité, tanto fundador y, este, y organizador de este evento, en donde, eh, felicita la iniciativa de continuar con este proyecto, sobre todo por la importancia de impulsar la educación ambiental para la sustentabilidad. Entonces, pues, agradecido, eh, de esto, eh, doctora, eh, Joaquina, y sobre todo por, por contar con, con personas, este, con, con usted, una amplia trayectoria, eh, académica e investigación que, que fortalece este proyecto. Entonces, eh, eso es por parte de los comentarios de la doctora Joaquina. Y la doctora Enriqueta Tello, este, menciona que, bueno, que sigue teniendo problemas con la señal, pero, bueno, les hace la invitación a, a, pues, a todas y a todos a participar, este, no solamente en el, en el CIA, sino que, bueno, que le echen este, que le echen un vistazo a este nuevo eje temático que, que se postula para el CIA 2022 y que es de, de suma importancia, ¿no? Ante todos estos problemas que, sociales que, que vivimos en, en la actualidad de nuestro país, en este caso, este, en el territorio mexicano, y, pues, bueno, como a través de la educación ambiental, pues, puede ser una alternativa para mitigar estos efectos. Maestro Osvaldo, no sé si hay, hay algún comentario más. Puedo publicar el, el correo en donde van a postular los, este, los resúmenes. Ahorita mismo lo, lo escribiré, eh, por, por Facebook. Pero, bueno, no sé si hay algún otro comentario que, al respecto. Eh, pues, agradecer, agradecer y para ir cerrando y cumplir con el tiempo estipulado para esta sesión. Eh, lo más importante es el vínculo, eh, entre participantes y comité organizador, que es a través del correo, eh, que acaba de escribir el doctor Erasmo, si a chapoven.com. En él pueden escribir y ustedes verán que inmediatamente, eh, pues, se le da la atención a las dudas, a, a cualquier sugerencia, a cualquier, eh, postulación de trabajo, de resumen, adecuado, obviamente, a las fechas, pues, ahí se recibe. También tenemos las redes sociales, ya se, se escribió en el chat, todas nuestras redes sociales, nuestras publicaciones, nuestro canal de YouTube, nuestra relación neta con las redes mexicanas humanas ambientales. Entonces, ahí tenemos, eh, damos todas nuestras, eh, formas de comunicar y de, de recibir sus comentarios, sus sugerencias, su participación. Y estamos abiertos a, y agradecidos. Con su confianza que nos han brindado año con año. Y a mi parte me despido, les agradezco mucho. Eh, si gusta cerrar Erasmo. Sí, gracias. Gracias, pues, nuevamente me sumo a los agradecimientos y les hacemos la invitación para el siguiente webinar que se va a desarrollar el jueves 9 de junio, en donde se abordarán de manera más específica los lineamientos, este, que debe de contener los, eh, los trabajos en extensos manuscritos, este, y cuáles son algunas recomendaciones o sugerencias que, eh, tanto el doctor Juan Manuel Rivera Ramírez y el maestro Juan Camilo Fontalbo Huelvas, este, eh, les darán conocer a través de ese webinar. Entonces, ahí está la invitación. Ahí está, digamos, que, eh, las estrategias que nosotros hemos, este, desarrollado, eh, para que, eh, sean más participantes que, que expongan sus, sus experiencias, que expongan sus resultados de investigación y que estos también queden plasmados en estos tipos de, de manuscritos, ¿no? Que hemos editado. Entonces, eh, nuevamente, eh, les agradecemos a la audiencia por, eh, por haber, eh, asistido a este webinar y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, excelente tarde, hasta pronto. Hasta pronto.